Ante los lamentables hechos ocurridos en el Parque La Amistad, ubicado en las faltas del Cerro del Fortín, en donde integrantes de la Confederación de Trabajadores de México agredieron a vecinos del lugar, así como al pintor oaxaqueño Francisco Toledo, en conferencia de prensa el presidente municipal Javier Villacaña Jiménez lamentó los hechos, sin embargo señaló que la zona en donde se pretende edificar el estacionamiento que formará parte del centro de convenciones, cumple con los requisitos para usarse como tal, el edil resaltó la importancia de la construcción, pues aseguró que en el lugar hace falta instaurar un espacio para que la ciudadanía y visitantes puedan estacionar sus vehículos de forma segura. Se lo marca el reglamento. Tres, yo creo que el punto central aquí es que ha habido un conflicto en los puntos de vista porque yo he escuchado quienes están muy a favor y he escuchado quienes se oponen, en caso específico el maestro Toledo y un grupo de vecinos. Dentro de la misma colonia hay vecinos que están a favor. Ahora bien, el tema aquí es, yo desde mi óptica creo que hace falta un estacionamiento más amplio porque yo que he ido de manera recurrente al Auditorio Gela Guetza, he visto que cuando hay algún evento tanto cultural como musical, los espacios que estaban destinados en esta área para albergar a los vehículos de la gente que iba. Añadió que es esencial que los oaxaqueños conozcan los beneficios del proyecto debido a que se cumplen con todos los requisitos jurídicos para seguir adelante con los trabajos de construcción, ya que desde el año de 1974 dicho lugar ya estaba destinado para funcionar como estacionamiento. Está el dictamen, pero no se aprobó porque se quedó en la comisión, entonces el terreno nunca pasó a ser propiedad ni de la colonia ni del gobierno municipal, entonces creo que sí es importante que este tipo de situaciones se vayan transparentando, se vayan aclarando. Se habla de una falla geológica, yo no tengo conocimiento de eso, yo sé que la falla geológica está del otro lado, se habla de que se violentó un amparo y ustedes saben que como autoridades el error más grave que pudiésemos cometer era violentar un amparo, una orden judicial porque implicaría incluso la separación o cese del cargo. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.